Sí, sí se ha mejorado la estrategia, que quisiéramos que no sucediera, no tuviéramos ningún hecho, lo que pasaba en Ciudad Victoria o más que nada en Reynosa, que son todos los puntos que tenemos ahorita más críticos, porque el resto, afortunadamente, no hemos tenido incidentes muy marcados que puedan afectar la economía del comercio. Bueno, pues la recomendación que se da es que se tiene que hacer una estrategia para recuperar las calles, para poder, en este caso, la coordinación de los tesoros del gobierno.